Hay que saltar, hay que saltar ¡Fuego! ¡Perfecto! ¡Fuego! 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 Hay dos equipos que juegan. El que juega mejor va a conservar mucho más la pelota como sucedió en el primer tiempo. En el segundo tiempo la manejamos mucho más nosotros. Ellos se reflegaron para conservar el gol y jugaron a un contragol. No podíamos haber llegado al empate, no lo logramos. Pero en el fondo es una victoria lógica de San Lorenzo. Creo que si hubiéramos tenido esa suerte se podía tener. A veces cuando uno juega mal, convertir el penal, podíamos haber logrado el empate. Que no era merecido, pero lo hubiéramos logrado. Tenemos que pensar que todavía tenemos las posibilidades. Núbel juega contra San Lorenzo en el próximo partido. Veremos. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que ganar los cinco ahora. No fue defensivo el sistema. Lo que pasa es que nosotros no encontrábamos la pelota. Y ellos... Nosotros estamos haciendo innovaciones constantemente en el medio campo. Hoy reapareció Rivair después de una lesión de más de 30 días. La ausencia de todos. Cuando nosotros tenemos un grupo. Fernando tiene mucho fútbol. Román tiene mucho fútbol. Son características diferentes a los jugadores que jugaron hoy. Pero bueno, no nos vamos a lamentar cuando tenemos los problemas. Yo tengo que tratar de conseguir soluciones. Primero si me hubiesen empatado sobre el final. Al margen de la tristeza que nos hubiese causado a todos. También lo hubiese considerado injusto. Porque creo que, como bien dijiste, nosotros marcamos una diferencia y un dominio desde el primer minuto. Con respecto a los cambios, todos los partidos son completamente diferentes. Las situaciones son diferentes. Los rivales son diferentes. Y uno trata de ir elaborando ese tipo de acciones, de los cambios, de los reemplazos, de acuerdo a las circunstancias que va habiendo en el partido. Yo considero que no era necesario el cambio con Lanús. Al margen de que el resultado haya sido negativo. Y considero que hoy el cambio, al margen de que hubiésemos empatado, también hubiese sido positivo. Porque el partido reclamaba eso. No creo que nos hayamos sacado un rival. Sí es una inyección anímica para nosotros. Y todo lo positivo que puede llegar a producir en nosotros, si lo sabemos administrar, va a ser de mucho valor.